Esri, Sadguru, Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 97. La devoción, y la bendición, del Sadguru. Udava, hizo una gran proeza, y ganó renombre. Él, pidió devoción, después de la liberación. Él pidió, algo, que no puede ser ganado, y el señor Krishna, se lo dio. Muchos sabios lo han intentado, con mucho esfuerzo, alcanzar varios estados, desde el conocimiento de Brahman, al estado de liberación. Al describirlos, como sólo estados deseables en los que vivir, significaba que estaban orgullosos de esos estados. El orgullo, al que uno está unido, no se disuelve. Por lo tanto, esos sabios, con su orgullo particular, permanecieron separados de Brahman. Puedes mirar su cabello largo, y su barba suelta, y tomarlos como grandes astetas, pero esto no es correcto. Así, que no pienses eso. El conocimiento de Brahman, o Brahmavidya, no es ni viejo, ni nuevo. El Brahmavidya, o el conocimiento de Brahman, no era diferente para ellos, de lo que es hoy. El conocimiento, significa, saber. Y el yoga, significa, unión, o unirse. Lo que sea con lo que un hombre esté de acuerdo, él lo logra, con relativa facilidad. El que ha entendido lo importante, principal, o fundamental, sabe fácilmente, que es Brahman. El que tiene sabiduría, reconoce correctamente a Dios. Aquellos sabios que estaban pasando por prácticas particulares, como ejercicios y posturas de las diversas formas de yoga, los yoguis, y aquellos que realizaban austeridades, como votos de silencio, los munis, fueron unidos mentalmente, a sus cuerpos. Ellos valoraron el cuerpo, que no es más que un instrumento. El sí mismo y el cuerpo, están separados, pero esos yoguis, se desviaron del camino, porque se enorgullecían del cuerpo. Sucedía que Krishna respetuosamente, adoraba a esos sabios, pero les pidió que se fueran e ingresaran al bosque, a construir cabañas y vivir allí. Por lo tanto, él mismo disfrutó de su aislamiento. Krishna vio, que los sabios tomaban varias prácticas ascéticas rigurosas, como vivir solo respirando aire, etc., y les dijo que fueran devotos del Paramatman, que era él mismo. Krishna, les dijo que solo él y el señor Mahadeva, Shiva, eran conocedores de la verdad, y que nadie más había alcanzado el conocimiento completo. El que alcanza esta devoción después de la liberación, es uno del más elevado rango, de una encarnación de Dios. Krishna, dice, este es mi poder de encarnación, y es por este fuerza, este poder, este principio, que hago todo. Pero sigo siendo un no hacedor. Disfruto de todas las comodidades o placeres, y sin embargo, permanezco no afectado. Un, no disfrutador. Yo soy el creador, el sustentador, y el destructor, de este mundo, y aún así, permanezco no relacionado, con ninguna de estas actividades. Uno, que no tiene ninguna comprensión de este divino yoga, solo ha desperdiciado sus esfuerzos, y sufrido, en vano. El señor Krishna, dice, este yoga, no estaba disponible en ningún libro, o en los Vedas, y solo yo mismo y el señor Mahadeva, lo sabemos o conocemos. Yo sostengo este yoga de la continuidad sin obstáculos, o de la vida cotidiana constantemente libre. Este yoga, nunca se rompe, nunca se detuvo, y por eso, soy llamado Yogendra, o el rey de los yoguis. Este yoga de devoción después de la liberación, era secreto y oculto. Pero lo he revelado hoy. Esta revelación, es la bendición inmortal, del Sadguru. Yo soy, el mismo pastorcillo de vacas, y también soy, el Yogendra de hoy. Vod, avatar, significa, que yo he revelado este conocimiento secreto, del Yoga Divino. Los que solo dan importancia al aspecto ritual de la adoración, y simplemente realizan ceremonias, no alcanzan el logro, del supremo conocimiento, o Vijnana. Brahmavidya, el conocimiento de Brahman, es el conocimiento más sagrado, completo, indestructible, y más elevado. Y eso, el conocimiento de Brahman, nunca termina. No solo es indestructible, sino que nunca se reduce. Siempre es completo, impecable, inamovible, perpetuamente existente. Es vida deslumbrante, y radiante. No necesita alimentarse. Es felicidad total. Es el familiar más querido, el ser más elevado, que mira con ecuanimidad, sobre todos los seres, en los mundos visibles, y sutiles, y se hace amar por ellos. En este conocimiento de Brahman, no hay menos ni más intimidad, para nadie. No hay menos ni más privacidad, para nadie. Esto significa, que este es igual para todos. En este conocimiento de Brahman, no hay nada más ni menos, para nadie. Estar siempre en un estado de equilibrio, es su propia naturaleza, su misma calidad. Es el pariente más cercano, de todos los seres. No es posible para una persona que está orgullosa de sus actividades ritualistas, meditar sobre la totalidad de Brahman, su realidad, tener una visión de ello, o alcanzarlo. Una persona que realiza rituales, tiene un concepto en su mente. Él tiene un concepto sesgado, con respecto a una imagen particular de Dios, con cualidades particulares, y recibe el fruto de sus acciones según este concepto. La forma o la imagen que se adora, se forma en un mundo sutil. Una forma, significa, eso que se ve. En lo visto, el objeto principal, es el cosmos o campo universal, y en este campo, el individuo tiene un cuerpo como lo desea, para tener los disfrutes que son deseados por él. Él percibe todo esto, de acuerdo con su fuerte deseo. Él tiene un concepto fijo, de que disfruta de todo este mundo, y consecuentemente, obtiene el fruto o resultado, de su práctica. Sin embargo, esa forma y esas cualidades, que son el producto de la imaginación, están destinadas a desaparecer eventualmente. Y luego, la preocupación por la ganancia y la pérdida, aumenta. La nueva imaginación, los conceptos, el fuerte deseo que el individuo llama, determinación, y tales repeticiones, por parte del individuo que está apegado a las acciones, o karma, siguen, y siguen, sin fin. Él, no abandona su apego a la pasión, que le da un placer efímero. Si, abandonando la búsqueda del cumplimiento de las pasiones, meditara en la realidad, podría obtener fácilmente, el beneficio, de la vida total. Sin embargo, generalmente, ningún individuo está listo, para abandonar el apego a los deseos. Y como uno no abandona sus deseos y hábitos, el orgullo de las acciones, tampoco puede abandonarse. Como el orgullo de la acción no se desvanece, tampoco se eliminan los densos resultados de la brevedad de la vida. En cambio, es muy diferente, así como fácil, tener el cumplimiento total, de la vida de uno. Si uno abandona el deseo y los hábitos, uno se convierte en el dueño de una vida completa y plena. Entonces uno fácilmente obtiene la experiencia, de que el juego de la conciencia, o la falta de ella, se desarrolla en el substrato del propio ser. Todos los tipos de orgullo pueden abandonarse, pero el orgullo del conocimiento es muy difícil de descartar. Esta ciencia espiritual, se mantuvo bien oculta. Ahora definitivamente se extenderá, porque los mismos sabios y videntes, han vuelto a nacer, y como ellos vendrán, van a tener este conocimiento. Este conocimiento no puede ser alcanzado, por muchos sacrificios en el fuego, o yadnias. Todos los sabios, han explicado que es, este conocimiento, pero ellos mismos, permanecieron privados de él. Solo el señor Krishna, declaró valientemente que él es dios, y él vivió en realidad como un dios. Los sabios no tienen la capacidad, de ser tan osados. Solo el señor Krishna tenía el conocimiento real, que es sin ninguna duda. Shiva, es el segundo, que tiene este conocimiento. El señor Krishna le dijo a Udhava, que el conocimiento de los demás, no es comparable a su conocimiento. Udhava, estaba convencido de esto, y por lo tanto, alcanzó la felicidad completa. El señor Krishna le dio a Udhava, el estado de encarnación de Dios. Debido a este honor, todos dicen, que él es una encarnación de Dios. Este, es un tipo de gracia. El señor Krishna, le dio ese conocimiento a Udhava, que no es conocido por ningún hombre de la ciencia espiritual, o incluso por el que escribió los Vedas. Udhava, solicitó, y obtuvo, el poder completo, del señor Krishna, el poder de la encarnación voluntaria de Dios. Yo os he impartido este, conocimiento de Brahman, que hasta ahora era secreto. Quien transmita o comunique esto, será el refinador o actualizador, de los Vedas. La devoción al Gurú, es la única tónica, que proporciona este conocimiento. La fe, en el Sadurú o Maestro Verdadero, debe ser muy profunda. Este conocimiento, será beneficioso, sólo para alguien que tenga completa confianza y fe, en el Sadurú o Maestro Verdadero. Incluso un trozo de arcilla, se convertirá en oro, si el hijo del Gurú lo sostiene. Quien no sirva al Gurú, se sienta orgulloso del cuerpo, y orgulloso del conocimiento, no podrá obtener o conseguir el beneficio de esto. Hoy, en el auspicioso día de Diwali, o Festival de las Luces, os he dado este poder de tomar encarnación de Dios, que es la devoción al Gurú. Aquel que se encargará de este conocimiento, será famoso como una encarnación de Dios en el mundo. No sólo esto, sino que será honrado, como el señor Krishna, o Paramatman. Y la gente obtendrá la experiencia de eso. La experiencia, del poder de la devoción al Gurú. Por lo tanto, todos ustedes deben dejar de lado, su sentido del ego, y tener devoción por el Gurú, con una atención puntual. A todo aquel que obedezca mis enseñanzas, le daré mi poder de devoción al Gurú, así como a mí mismo, y mi poder de encarnación. Deja, que esto sea fructífero, en forma de la gracia del Sadrú Bausae, y por mi bendición. Se cantará la victoria, de aquel que comprenda la naturaleza de esta devoción, y permanezca en las palabras del Gurú, o Maestro Vedadero.